Siempre que se juega un partido por estas tierras es motivo de gran expectación y emoción, y el día de hoy no es la excepción. Un clima maravilloso que nos acompañará durante todo este emocionante encuentro. Dicen que el estadio se va a llenar y esperemos que la afición lo disfrute al máximo. Los saludamos a todos, junto al Dr. García, quien nos iluminará con sus acertados comentarios, experto. No hay ruido que se le compare al de un partido cuando los espectadores se desgarran la garganta con orgullo y pasión. Y esta es la alineación de hoy. Número 29, Rogelio Cunes Mori. Número 29, Rogelio Cunes Mori. ¡Estamos todos listos! ¡Esto ya arrancó! Pumas contra Monterrey. Quispe. ¡Atraviesa por aquí! Dígame, doctor, explíquenos, por favor, quién es el jugador más completo en este partido. Esteban Andrada, o Sabandija, como se le conoce en Argentina, es un portero, es un emblema del fútbol argentino. Es ágil, tiene gran altura, mucha personalidad, pero sobre todo la capacidad... ¡Cabezoso! Tuvo buena iniciativa, pero no definió bien de cabeza. Los hicieron quedar mal en zonas abiertas. Me parece que tienen que intervenir mucho antes que eso. Esteban Medina. Rubalcaba. Benevendo. ¡Esto es la oportunidad para Rogelio Cunes Mori! ¡Impresionante! La grada se pone de pie con ese desborde. Intenta alejarla de la zona de peligro. Vamos arrancando el partido fresquitos y espabilados. Ningún equipo toma la iniciativa. Están muy calmos. No quieren cometer ni un solo error que pudiera costarles, Caro, mucho más tarde. La devuelve dentro. ¡Atención con esta! No hay problema en afirmar que no fue uno de los mejores pases cruzados. Ambriz. ¡Esto es la oportunidad para Oliver Torres! Sirve un buen pase. Sin goles hasta el momento, el encuentro aburrido. Va a toda velocidad. ¡El disparo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡De los Pumas! Y es el turno de los Pumas Unam para encabezar el marcador. La defensa podría haberse anticipado mejor. Estamos hablando de centésimas de segundo. Ser un poco más rápido es todo lo que se necesitaba ahí. ¡Ventaja de uno a cero! ¡Ventaja de uno a cero! No pudieron hacer mucho con eso al final. Ambriz. La ve y decide interceptar. Arteaga. ¡Se escapó! La tiran al medio. ¡Rogelio Funes Mori! Debes jugar más rápido en transiciones como esta. Y no quiere correr riesgos. La calidad lo abandonó en el momento crucial. El pase fue inteligentemente lanzado. Fue muy bueno a profundidad. El problema es que el ofensor no se dio cuenta nunca. Un pase bastante impreciso. Corta el avance en su campo y recupera muy bien el balón. ¡Rogelio Funes Mori! ¡Qué buen bloqueo justo cuando se derrequería! Y la pasó donde no había nadie. Tenemos 30 minutos de partido en la primera parte. Los dos bandos están separados por el único momento de juego que hemos tenido. Y estamos uno a cero. Busca opciones. ¿Quién se desmarca? Y la controla sin complicaciones. ¡Qué buena coordinación! ¡Se va a abrir! ¡El zapatazo! La pelota milagrosamente no entró. Rubalcaba, no se ha decepcionado consigo mismo. Y tiene toda la razón del mundo para estarlo. Creo que hasta yo estaría igual. Arteaga. ¡Ocampos! ¡Pumas! Solo necesita que el reloj cabine. No tiene que tomar riesgos innecesarios. No le pegó como quería. ¡Moreno! La controla Guzmán. Estefan Merina. ¡Canales! Monterrey. Está acertando sus pases. Y levanta la bola. Milagrosamente le llega directo al balón. Busca su delantero. Un pase sin Tony Son. Muy malo. La controla Canales. Medina. Se agregará un minuto al tiempo reglamentado. Defensa fuerte y firme. Y va para adelante. Buena anticipación. Termina la primera mitad. Nos vamos al medio tiempo. Una primera mitad que podría describirse mejor como un progreso a fuego lento en cuanto a su resultado final. Ya veremos si en el segundo tiempo se abren más las líneas y haya más acciones trepidantes. Han desplegado un fútbol maravilloso, ofensivo, directo y van por delante en el marcado. Lo que es seguro es que esto les va a gustar a sus aficionados. Pumas ha metido el único gol hasta ahora en un partido apretado pero emocionante. Hay suficiente que masticar durante el descanso. Seguimos con la parte complementaria del juego. La diferencia es de un solo gol. Arteaga. No. Hoy no pasa nadie por ahí. Arteaga. Ve frustrado su ataque ante una espectacular barrida. Y la juega a la derecha. Estefan Medina. Ah, falta ritmo y coordinación en los pases. Envío profundo a la carrera. ¡Mertelame! Cualquier cosa que se diga se quedaría corta ante semejante paradón. Parece una jugada de peligro. Arteaga. Ocampos. Está solo. La puede recibir. ¡Se eleva! ¡Gol! ¡La clavó! ¡Es espectacular el gol que buscaba! El gol llega temprano en la parte complementaria. Habrá muchas emociones más. No importa cuántos ni cómo lo intenten. Este hombre ha dicho voy derecho y no me quito. Sí, hubo algunos empujones, un poco de presión, pero es un gran remate. Seguirá sintiéndose orgulloso de lo que hizo. De eso estoy seguro. Vuelve a comenzar el encuentro con los equipos empatados. Bueno, creo que este es un caso de cualquier cosa que puedas hacer, nosotros también. Y el disparo. ¡Gol! 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 ¡De los Puma! Y están de nuevo delante Convertido en el minuto 58 Y sin duda pasará la historia como uno de los goles más fáciles que ha anotado Una jugada muy inteligente, muy bien pensada Sabía exactamente en dónde tenía que ubicarse para el toque final Se ponen adelante Arteaga Ocampos Eso fue increíble Se la consiguió arrancar de los pies Vaya duelo, ya la tiene de nuevo Quiere superar a la defensa Y se le concede un tiro libre El árbitro decidió solamente amonestarlo verbalmente, por eso falta Arteaga Gran pase al vacío a ver si llega Qué buenísima intercepción Canales Monterrey Muestra un poco más de apremio Y a decir verdad, señor Martinoli, eso es lo que se requiere Faltaría más, doctor Vaya descuido Oliver Torres Buena distribución de la pelota Entre más te mueves, más opciones tienes, es algo lógico Recibe el valor, atención Oliver Torres Mostró muchas ganas de alcanzar la pelota, pero luego no supo qué hacer con ella Pumas Está en posición de enviar a alguien a la banca si surge la necesidad Oliver Torres Ocampos Y pasa largo hacia la izquierda Busca su delantero Pumas Tiene la oportunidad de contraatacar Sergio Canales Cuarto Le hizo falta al jugador Hay un cambio en el campo de juego Número 17 Lo reemplazará Número 32 Cambio Ha de estar feliz con esa recuperación Y para terminar el partido, estos tipos van a tratar de anotar un gol más Natán Silva Simplemente no estaba de humo No pudo conseguirla limpiamente y es foul Se está realizando un cambio Suárez Les faltó precisión con la cabeza Este es Valderina Ahí cazó al jugador Eso es un tiro libre Ambriz Quiere quitárselo y lo consigue Fuera de nuevo Otro saque lateral Moreno Y ahora cambia de lado Ocampos Hace un buen intento por quedarse con el balón Natán Silva Natán Silva La controla Aguirre Al llegar a esta posición deben ser mucho más incisivos Pumas Ya quieren Y es una falta Hay un cambio en el campo de juego Hay un cambio en el campo de juego Número 8 Entrará al campo Número 20 Ambriz Oliver Torres Y va para adelante No queda mucho tiempo por ver A esto le quedan pocos minutos de vida Huerta Prueba el disparo De la que se acaban de salvar No queda mucho tiempo Jesús Corona Servicio largo a la izquierda Buena manera de presumir su táctica Pase cruzado de Ocampos Amigos Esta historia ha terminado Pumas Salió victorioso en este partido Lleno de emociones Un gol marca la diferencia Es una victoria Con muchas aristas positivas En especial en el medio campo Donde fueron muy diligentes Y eso me parece que influyó Para ganar con tal eficiencia Nos vamos A nombre del señor Luis García Y de toda su familia Cristian Martinoli Les da las gracias